Es un año nuevo y llega la hora para salir del pasado y comenzar en nuevo con un Ford de sus concesionarios de Ford de Nuevo México. Obtenga ahorros gigantescos con intereses desde 0.9% por 60 meses, más mil dólares de remolso en efectivo. 0.9 en la serie F, la camioneta mejor vendida en los Estados Unidos durante 45 años. Vea por qué Ford es la marca favorita de Nuevo México en sus concesionarios de Ford de Nuevo México. Construidos con orgullo Ford. Construidos con orgullo Ford.